¿Cómo están mis amigos? Este video lo voy a titular ¿Cómo vivíamos sin electricidad? Hace algún tiempo no teníamos la posibilidad de tener la energía eléctrica en nuestras casas y teníamos que hacer todas las mismas cosas que hacemos hoy en día. Obviamente no con la comodidad ni con la seguridad digamos que lo podemos hacer hoy, pero el ser humano se las arreglaba de una u otra manera para poder tener esa posibilidad de obtener sus alimentos, procesar sus alimentos y tener a la mano todo lo que se necesitaba para poder vivir y sin electricidad. Por eso tengo aquí una imagen de una licuadora manual con manivela que nos permitía tener nuestros deliciosos jugos, pero obviamente había que mover la manivela para poder obtener esa bebida tan deliciosa que queríamos en nuestros vasos. Pero no solamente tenemos la licuadora manual aquí podemos mirar que tenemos la máquina de moler la famosa máquina de moler que se usaba para moler el maíz y otras cosas obviamente también a mano, usando la fuerza física, energía endosomática y nos permitía tener nuestras arepas, nuestras empanadas de yuca, nuestra carne molida inclusive. Todas esas cosas que requerían obviamente el proceso de moler lo podríamos hacer con esta máquina muy famosa, aún conocida por muchos. Aquí vemos la máquina para cortar el pelo, era manual también, entonces podíamos obtener un excelente corte de pelo usando esta máquina. También obviamente se usaban las tijeras, pero este era lo más moderno para poder cortarnos el pelo que se usaba en la época que no teníamos electricidad. La famosa máquina de coser que usaba obviamente el pedal para impulsar la máquina y también se podía mover a mano, aquí tenemos una opción con la mano, era la famosa máquina de coser que todos recordamos de nuestras abuelas que nos hacían toda la ropa sin usar electricidad. Ahí podemos ver cosas que nos permitían vivir nuestra vida sin el uso de electricidad. Ah, esta maquinita es muy famosa, me acuerdo mucho de mi papá porque él era comerciante y en la casa estaba esa máquina con la que él hacía todas las cuentas para saber cómo le iba a ir en los negocios que estaba haciendo, cuánto se ganaba o cuánto se perdía. Aquí podía hacer las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Era toda una ciencia usar esta máquina y era lo más moderno que existía para hacer cuentas en la época en la que no teníamos electricidad. Aquí tenemos un telar, nos permitía tener la ropa, las telas, fabricar las telas para poder hacer la ropa. En el telar se hacían las telas. Esto obviamente era en algún momento era una industria muy grande porque el uso de las telas era muy requerido, lo sigue siendo, pero se hacían a mano sin usar electricidad. La música, el entendimiento también venía de parte de instrumentos que no usaban electricidad, pero sí producían el sonido. Entonces teníamos aquí el gramófono con cuerda que nos permitía escuchar y delegitarnos con la música. La fotocopiadora, se llamaban el mimeógrafo, esto obviamente también era manual, no se usaba electricidad, se picaba un stencil para tener lo que se quería y se podía multiplicar una cierta cantidad de veces con ese material. El uso era manual, ahí está la manivela, que nos permitía tener la fotocopiadora antigua. Esto obviamente no lo conoce todo el mundo hoy en día, pero sí, no se necesitaba electricidad. Teníamos fotocopias. La máquina de escribir, muy famosa, en muchos colegios era muy importante la clase de mecanografía. Aquí tenemos la máquina de escribir. El sacapuntas manual. Hoy en día también sigue siendo manuales, pero también los hay eléctricos. Este era obviamente un elemento importante para poder afilar los lápices. La bomba de agua manual. Empiecen obtener el agua usando una bomba de agua manual. En algunas partes del mundo todavía se sigue utilizando. No hay la electricidad y el agua sí es muy importante. Nuestro reloj de cuerda, muy típico. Cuando nos despertábamos usando este tipo de reloj despertador con campanas. Todavía los venden hoy en día, pero obviamente son costosos. Esto era muy tradicional en todas las casas, tener este tipo de alarma despertador. Los juguetes tampoco se escapaban al uso de sistemas mecánicos con cuerdas. Entonces nuestros juguetes eran con cuerdas. Se le daba cuerda para que funcionara, no tenían baterías. El molino de viento para poder moler la harina de trigo y procesar muchos alimentos. El molino de viento que fue muy tradicional. En algunas partes del mundo se siguen usando estos molinos para procesar alimentos. Este sistema de energía hidráulica, obviamente energía mecánica, se podía usar para muchos procesos industriales de la época. Y obviamente era la ventaja de tener la fuerza del agua para poder obtener esa energía mecánica para hacer muchos procesos y no se usaba electricidad, obviamente. La plancha de carbón era la herramienta para poder tener la ropa alisada. A eso se le daba carbón caliente, el metal se calentaba y con eso se podía planchar. Me imagino toda la cantidad de ropa que se quemó usando esta plancha. Bien, además hay otras cosas que se me quedan en el historial de elementos que se usaban para bebés sin el uso de la electricidad. Podemos mencionar, por ejemplo, el transporte era caballo. Muchas de las cosas del campo, que aún se siguen usando en algunas partes, era con mulas, los famosos arrieros que llevaban hasta 20 mulas, transportando toda la mercancía de un lado a otro para poder comerciar. Y así muchas de esas cosas que nos permitían vivir sin el uso de la electricidad. La verdad que todos aquellos que vivieron esa época, yo en realidad me acuerdo muy poco, pero para muchos fue muy tradicional el uso de estos elementos, era lo que había y con eso se vivía. Se vivía sin usar electricidad. Entonces, les dejo este video para que tengamos obviamente en la mente que si se pudo vivir sin electricidad y que obteníamos todas las cosas, teníamos que usar nuestra energía endosomática para poder accionar estos elementos. Hoy en día, obviamente, la producción es a nivel industrial. Todos estos elementos están acompañados tanto de electricidad como de electrónica, que hacen la vida más fácil y que, obviamente, nos deja ver cómo son las cosas o cómo eran las cosas anteriormente. Bueno, eso es todo por este video. Muchísimas gracias por compartirlo. Muchísimas gracias por suscribirse y estaremos siguiendo, ampliando nuestro canal con todas estas notas muy interesantes. Yo sé que a muchos les va a gustar este video, les va a traer muchos recuerdos y esperemos seguir haciendo de esto para que no nos olvidemos de lo que ha pasado. Muchísimas gracias y hasta luego.